En lo alto de tu pecho Fuerte el aplauso para recibir Ángeles Lazo Bien, bravo ¿Cómo estás? Una vez más, Ángeles, qué lindo Sí, se me pasa así volando el año Y ya estoy sentado aquí otra vez La verdad, qué rápido Sí, qué mágico Bueno, pero ustedes saben que el tiempo se está acelerando Creo que hemos hablado de eso alguna vez, ¿no? Y mira qué se siente, ¿eh? Porque, uh, pasa el tiempo ¿Hay determinadas edades que parece que el tiempo pasara más rápido? Sí, sí, cuando uno era niño No venía nunca la Navidad Y ahora no alcanzas ni a comprar los regalos Y ya estás comprando los otros Ya estás cambiando la decoración de la bolita Hay una razón de, claro, de edad, sin duda Pero también hay una razón física Por lo de la frecuencia Schumann Creo que alguna vez hemos conversado sobre eso Está el tiempo acelerándose La percepción del tiempo No lo nota ni el calendario ni el reloj Pero nosotros lo sentimos Es una percepción de tiempo acelerado Porque el... Vivimos diferente también No, porque el planeta está quedando más rápido Así de simple Ángeles, pero ¿y es bueno que se vaya este año para el mundo? Bueno, sí Porque si pensamos en ciclos, ¿no? Que es como la base de la astrología china Los ciclos de 12 años Transcurre el tiempo Como que todos van de la mano, ¿no? Llevando una nueva etapa Y eso pasa desde el 2008 al 2019 Que ha sido un ciclo profundamente caótico En que el mundo realmente se puede decir que quedó patas para arriba Ahora lo que hay que hacer es ponerlo en su lugar Pero distinto de cómo está Es como barajar y dar de nuevo Tal cual Entonces partimos ahora con años de metal Los años de metal están relacionados con la inteligencia Son años en que se descubren muchas cosas Bueno, si vemos desde el punto de vista de la tecnología Va a avanzar de una manera, sí, pero mareadora Vamos a entrar en otro mundo, te diría yo En relación a esa parte Pero por otro lado Lo que también vamos a notar Es que nace una gran conciencia En relación al cuidado de la naturaleza Estamos Topamos fondo, digamos En cuanto a la barbaridad que le hemos hecho al planeta Porque ya el calentamiento global se largó La basura en los mares está haciendo islas Se están, o sea, se están extinguiendo muchas cosas Flora, fauna, de todo O sea, y si nosotros seguimos así Lo siguiente que se va a extinguir es la raza humana Entonces estamos empezando a tomar conciencia Lo que significa que a partir del 2020 Entramos en una nueva etapa Se acabó ese caos para empezar una nueva conciencia Van a ver que lentamente, ni tan lentamente Van a empezar a cambiar muchas leyes Porque el concepto de cuidado con esto Que es donde vivimos, ¿no? Cuidado con nuestro hábitat Se va a convertir en una cosa como de prioridad total Mundial Además está cambiando como la manera de relacionarnos Los unos con los otros Hay un despertar inmenso En cuanto a la espiritualidad No unida a las religiones Porque las religiones van todas a pique Sí, la espiritualidad es individual En total, es como Claro, es como conocerte tú Es como entender la vida Como el sentido de la vida Mucho más allá de lo que las religiones Nos habrían como limitado De alguna forma Y cuando tú empiezas a ver Qué realmente Qué es lo que realmente hay detrás De cada religión Te vas dando cuenta Que la gente se va liberando de eso Están cayendo tabúes así Pero a miles Y bueno, y está cambiando Va a cambiar el sistema económico del mundo De una manera notable Se va cada vez acabando más el papel moneda Para empezar con un dinero virtual Que ya estamos Si tú ya ves Ya tú pagas todas las cuentas por internet Ya nadie va casi a hacer fila Para pagar las cuentas como era antes O sea, está cambiando la manera de entender Cómo vivir Y por lo mismo también Está cambiando la relación entre nosotros Pero la astrología china también nos ayuda en eso Porque divide a los signos En digamos que nos da distintas misiones Nacemos para distintas cosas Entonces así también podemos saber Quienes están más favorecidos o no O desfavorecidos según el año y sus tendencias El año del ratón se caracteriza por ser un iniciador Los años del ratón de metal anteriores Ya van a ver ustedes cuando les digan los que fueron Cómo cambió el mundo Cómo cambió el paradigma de la humanidad Porque el anterior ratón de metal Fue el año 1960 Cuando empezó O sea, mira cómo cambió el mundo Cómo el entender la vida Cómo el papel de la mujer en la sociedad Las generaciones, la diversidad O sea, todo cambió Y antes de eso fue el año 1900 Y mira que le entra al siglo XX Ah, con revolución industrial incluida O sea, que cambió el paradigma Entonces, ahora estamos a punto de entrar En una transformación inmensa Que de partida, te decía Nuestra relación con la naturaleza Nuestra relación generacional Los unos con los otros La relación que empezamos a cambiar enormemente Enormemente con la salud Con el cuidado de la salud Porque, ¿qué dices tú? La gente está cambiando su concepto de alimentación Enormemente Estamos entendiendo que la salud No es una cosa así que nos cayó la enfermedad al cielo Sino que generalmente nosotros nos la hemos hecho Como la cosa orgánica Las huertas de barrio En que las personas se van a preocupar muchísimo De que no sean semillas alteradas Es como la conciencia, ¿no? Conciencia de todo Es la conciencia Justamente Primero teníamos que topar fondo Teníamos que llegar a lo que hemos llegado Porque mira cómo está el mundo Mira cómo se nos estaba quemando la Amazonía O sea, se están derritiendo los polos Eso quiere decir que los hielos se convierten en agua Suben los mares Las costas se inundan O sea, te digo, realmente El mundo nos va a pasar la cuenta Primero, un par de años se va a mover harto la cosa Porque todos los elementos están en acción Entonces tenemos que el aire Que controla los vientos Vamos a ver ciclones que nunca hubo Unos temporales pero feroces Si de alguna forma hay un alillo, ¿no? Ya empezó Entonces estamos viendo que eso va encrechendo Después tenemos el agua Con las inundaciones en unos lados Sequías horrorosas Nosotros de hecho en Chile Estamos con una mega sequía Bárbara Hay gente que me ha contado Que han ido con la intención de esquiar Y no había nieve Simplemente no llovió He disfrutado la lluvia Ahora Ángeles Aprovecha Tú decís que cada signo tiene su misión Y cómo adaptar cada signo También en qué país Porque cada país también tiene su signo Entonces cómo adecuarse Bueno, yo les he contado varias veces Cierto que ustedes son gallos El gallo es un signo que se caracteriza Por decir la verdad Y por ser confrontacional Es el opuesto complementario de la liebre Que a la liebre eso no le gusta La liebre es diplomática Le agrada mucho la armonía Y no le gusta que las cosas estén así como eléctricas Pero en realidad Así es como está el mundo Así que la liebre tiene que tener cuidado en ese sentido Pero hablemos de las misiones La misión del ratón Que ya les decía A veces cambia No importa si el ratón o rata Yo digo ratón Porque en realidad No son ratas Son ratoncitos Adorables El ratón El dragón Y el mono Van a tener un año espectacular Porque son los iniciadores Son los que empiezan Inventan Crean Y justamente es la energía del año Entonces van a crear empresas A lo mejor de reciclaje De todo lo que viene De cambio De transformación Van a estar a full Y se les van a abrir muchísimas puertas Luego tenemos el triángulo De los realizadores Porque claro Estos tres inician Pero bueno ¿Y quién concreta? Si no, muchos caciques Poco índios Entonces ahí Nos encontramos Justamente con los gallos Los búfalos Y las serpientes Estos tres signos Son los encargados De concretar De realizar O sea Si los tres primeros Quieren de verdad Que sus proyectos funcionen Tienen que tener A uno de este otro triángulo Que son los que realmente Hacen realidad las cosas Enseguida están Los que desordenan Porque tienen que haber ¿No es cierto? Los que desarman Los que transforman Los que hacen que De alguna manera Las cosas avancen Moviendo todos Los paradigmas Echando abajo tabúes Etcétera Y esos son Los perros Los caballos Y los tigres Somos una cosa terrible Me incluyo Porque soy tigre Pero nos entretenemos Mucho desordenando El planeta En todo caso Que es necesario Porque Claro Ahí se van a encontrar A lo largo de la historia Con mucha Mucha gente Que históricamente Cambió el mundo Y luego Tenemos el triángulo Muy, muy necesario Que son Los soñadores Porque estos eran Los transformadores Los soñadores Que son Las liebres Junto a Los chanchitos Y a las cabras Estos tres signos Son los que ponen El toque emocional El amor La estética El cuidado De los otros La reunión De los demás Entonces tenemos Que unos inician Esto es lo que Trato de hacer Todos los días Por eso se llevan Muy mal La otra es la peor La que viene ahora Yo soy colegio También También soy de tu grupo ¿Eres mono? ¿No? Sí, soy mono ¿Viste? Hay mucho monito aquí Así que Van a ver Mira Vas a ver Cómo Van a descubrir Un montón De nuevas ideas Para el programa Durante el año que viene Voy a venir A fin de año Y lo voy a decir Ya Qué bueno Qué nuevas partes tenemos Qué bueno Sí, porque hay Mucho monito Por aquí dando vueltas Pero ojo Que cuando hay que Hacer las críticas Pregúntenle al gallo El gallo El que Son los que dicen Y además Que dicen la verdad Le trae muchos problemas Porque no todo el mundo Quiere saber la verdad Yo siempre digo Estos son los que nunca Le dicen a uno Que está más gordito Le dicen Estás como ballena Y tú Te deprimes inmediatamente Pero dicen la verdad Tremendo Todo esto Aparece en el libro ¿Lo mostramos? Mira Es que el libro Quiero contarles Primero bueno Metí un papelito No, el papelito Lo dejé allá Bueno Se fijan que La gráfica De los libros Ha cambiado Porque Mi hijo Mamá Chocha Es el diseñador gráfico De todo lo que yo hago Y él hizo una investigación Y él hizo una investigación Muy interesante Porque antes Hacíamos los animales Como son los animales Con cuerpo de animal Pero él investigando Descubrió que para los chinos Nunca había sido así Son personas con cabeza De animal Entonces ahí nació Una nueva gráfica Trae abajo Una máxima Que es de Li Qin Y que fue justamente El mensaje Que el libro oracular chino Manda a cada uno De los signos Pero no solo trae Las predicciones Para cada uno De los animales Para el mundo Las tendencias Todas las personalidades Sino que también Trabajé en un calendario Basado en el Feng Shui Que es como La organización De los lugares De los lugares El trabajo Para que cada uno De los signos Sepa cuáles son Sus días Y sus horas Y sus meses Favorables O desfavorables Como para Firmar contratos Para decir sí o no Etcétera Y luego Como siempre Hay que ponerle Otra cosa distinta Porque ya te digo Tiene que ser Que el libro No sea así Como que leíste El año Y chao Se fue el libro No Tienen que quedar Son coleccionables ¿Vale? Y el último capítulo Está dedicado A los talismanes Y amuletos Como se hacen Porque funcionan Como son sus poderes En relación a las piedras O a los elementos Con los que se construyan Que bueno Como hacérselos uno mismo En fin Los cristales En fin Ustedes Ya siempre les he dicho La matista Que es la piedra De esta tierra Y la Es muy importante La matista Es la piedra Del séptimo rayo De la transmutación Y este Gran despertar Tiene mucho que ver Con eso Ahora calculemos Que vamos a empezar En el 2020 Una etapa Que dura Hasta el 2031 En esos años Amigos míos El mundo Se va a pegar Una cambiada Pero que Te le encargo Las nuevas generaciones Vienen con un despertar A una conciencia Ecológica Que nosotros No tuvimos Evidente Claro Especialmente Los de mi generación Que fuimos Los que hicimos Más destrozos Y bueno La forma De manejarse Con las Empresas Ponle tú No más contaminación Va cambiando Toda la matriz energética Chao Petróleo Carbón Todo lo que envenena Se va yendo Y empieza A ser cada vez más El agua Como Como sustituto Tú sabes Hasta de la benzina Para qué decir El sol Lo eólico Todo O sea Nos estamos Introduciendo En un mundo Realmente De ciencia ficción Bueno Se cansaron Se me cansaron Por favor Sabes que Esto está para seguir acá Te vas a inventar En algún lado Ay sí Quiero invitarlos Mira aquí Mi papelito Este nosotros en Chile Lo llamamos un torpedo Te lo escribí Era el trencito Pasó tu trencito Al trencito Bueno Este es mi trencito Voy a estar en un lugar Muy entretenido Seguro que alguno lo conoce Se llama Crio Crio es un bar Restaurante Muy entretenido Que queda en Maldonado Y Pablo de María Voy a estar el viernes A la nochecita Como tipo 8 Porque vamos a hacer Una noche esotérica Esto usted sabe Que yo también trabajo Mucho con los oráculos Con el tarot Directamente Entonces vamos A hacer algunos hechizos Noche mágica Noche de tarot Y esto es el viernes 18 a las 20 horas parte Pero bueno De ahí Prepárense Que vamos con Parita Mágica Ha invitado Harry Potter Va a estar maravilloso Hay un teléfono Que es el 0952-10167 Lo voy a dejar en la producción De todas maneras Crio Allá los espero Vamos a hacer magia Muy bien Un placer enorme Por favor Recibirte una vez más Lo dejé mareado Pero no importa Mucha información Va a ser un año Gracias Ángeles Un placer Gracias Nos vamos a la receta Nos vamos a la receta Con un cat Beso grande Me vas a extrañar Monito Nuestro monito De vino Ya te vas a extrañar Felicidades vacaciones Felicidades vacaciones Ah te vas a vacaciones Viste el chanchito Viste el chanchito Se va a extrañar Eso sin duda Pero para despedirlo Vamos a hacer